Hola amigos, buenas noches. Oigan pues bueno, no esperábamos nada y aún así lograron decepcionarnos. Van a volver a dictar sentencia a mi papá. El 15 de marzo nos dieron una nueva audiencia para el 15 de marzo. No esperábamos nada, pero sabíamos que estamos contra un sistema corrupto y al parecer nada tiene sentido. Nada ha tenido sentido desde que empezó el juicio. Nada ha tenido sentido desde hace dos años, ocho meses. No tiene sentido esto que está pasando. Pero bueno, eso es lo que pasó. Nos acaban de notificar. Pues nada, solo quería decirles eso. Estoy enojada, estoy decepcionada, estoy frustrada. Pero siempre lo he dicho hasta donde tope. Sabíamos que este tribunal era de chocolate, como ya nos habían dicho muchas personas y resultó que sí. Entonces pues bueno. Y pues nada, solo quería decirles esto. Que se enteraran por mí y no por nadie más. La verdad que ya no sé qué hacer. Pero bueno, me hubiera encantado darles otra noticia. Que vieran otro tipo de historias. Pero así pasó. Solo Dios sabe por qué están pasando así las cosas. Me queda claro. Y también me queda claro que no es cuando nosotros queramos, sino cuando Él lo decida. Y pues nada, gracias a todos por sus palabras, por sus oraciones, por mantenernos en sus oraciones. Se los agradezco infinitamente y de todo corazón. En esas estamos. Y pues nada, a esperar a ver qué pasa en la audiencia del 15 de marzo. Y pues a seguir en la lucha. Porque sé que la verdad y Dios están de nuestro lado. Y hasta donde tope. Así me voy a quedar hasta donde tope. Oigan, y bueno, ya vi que me están preguntando. Mi papá, mi papá sabe. Mi papá sabía que esto podía pasar. No pensábamos que fuera a pasar, pero era una opción. De hecho, era lo más probable que esto pasara. Pero bueno, lo que sigue es la tercera instancia, que es el amparo. Y pues nada, solo quiero decirles que no vamos a dejar de luchar. No voy a dejar de luchar hasta que sea justicia. Hasta que la verdad salga a la luz. Más de lo que ya está. Entonces, pues bueno. Solo quería decirles eso. Sí estoy frustrada, sí estoy enojada. Pero no voy a dejar de luchar. Y no voy a dejar que esto que está pasando en este momento me tire ahorita. Voy a seguir luchando hasta donde tope. Ustedes lo saben. Dios lo sabe. Y pues... Pues voy a seguir. Vamos a seguir hasta donde tope. Gracias a todos por estar con nosotros. Por sus mensajes. Gracias por su buena vibra. Gracias.